Guau, guau, corre, 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 se están persiguiendo, se están persiguiendo la policía Oye, dicen que si no te suscribes la policía de América no te va a parar, no mayor Suscríbete al canal, dale like, sigue el tour, sigue el tour, síguenos Vale, están llegando, vamos a seguir, ¿a dónde? A Equinox, el mejor gimnasio de Estados Unidos Ya hemos recorrido 6 países The Fitness Boy World Tour 12 meses, 12 países Para demostrar que el mundo no engorda Y descubrir el estilo de vida fitness por todo el mundo Lo dije, no he cambiado He crecido Y con ello, mis sueños cada vez son más grandes O te comes el mundo, o el mundo te comerá a ti Bueno, ya estamos con las mamas limpias, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, ¿qué pasa? Aquí estamos en el Equinox, que es una de las franquicias de las cadenas más top de aquí, Estados Unidos En el cual ya vais a ver el gimnasio, es una auténtica locura Y son muy caros, absolutamente, luego lo veremos exacto cuánto cuestan Pero están en torno a los 250-300 De los más caros y más selectos del mundo Realmente hay gente conocida, muy top Que entrenan en Equinox siempre Y las luces, como veis, son bastante sanas Hacemos un rápido desayuno para empezar Y que veamos que el mundo no engorda No, no engorda Bueno, aquí, como no mínimo, tienen que ofrecerte toallas Nos querían cobrar, exactamente, unos 75 dólares Al final, ya sabéis que domina el aya, domina el mundo Pero, nos han dejado pasar gratuitamente Y no hemos pagado nada Pero, hemos hecho una coluna que he comprado, ultraviolet Muy buena, de Paco Rabanne Y bueno, hasta aquí ya, con candado ¿Siempre me gusta? Sí, sí, sí que tengo Y bueno, como veis, son bastante... Bastante chulos Luego, el pan, paramos un buen intervalo de check Dicho esto, vamos al vídeo Old school Lo que hay que hacer es que, no toque aquí Y esté equilibrado No esté ni así, ni así 84,5, 85 Ahí estamos Bueno, aquí siempre también Los palillos para las orejas, para rascarse y limpérsela Para afeitarse Y jabón especial Juntamente con el jugador ¿Qué me va a hacer? ¿Cómo está? Salud ¡Muy, qué bueno! Bueno, aquí tenemos una zona de estiramientos, cardio Vale, ahí abajo no tenemos más importancia La estepe, la elíptica y las cintas Lo mejor de esto Mira, parte del precio es... ¡Wow, men! ¡Uh, uh! Esto de día, ni más, eh! Buenas gimnasios os traigo, señores Está ahí la del New York, entero, eh? Todavía el Empire Ahí en medio El más alto es el Empire State Aquí tenemos más máquinas De Arc A no, Cibex Cibex y Galiadiza Cardiovasculares Al final Bueno, ahí está la de masajes Sin final feliz, imagino Al final cuando hay mucha maquinería de cardiovasculares También un poco el público al que va dirigido al gimnasio, ¿no? Ya hemos comentado que depende de los gimnasios Si hay más maquinería de musculación, pues Es que es un gimnasio más de culturedys Un poco de calentamiento Básico Y...Alberto, cuéntate rápido ahora Para que la gente te conozca lo que haces Me llamo Alberto Vasco a partir de Macro Wizard Por ahí, por los mundos de internet Como se suelen llamar Y me dedico, básicamente, a... A significar El fin de ese estilo de vida Para implementarlo de forma sencilla Y mejorar un poquito cada día Yo recomiendo seguirle Un poco por aquí La verdad es que es muy útil Porque le hace muy fácil de entender, ¿no? Al final es una de las cosas que ha caracterizado El canal de FNESBOY siempre Que es que la información sea realmente digerible Y sea consumible Que no sea tampoco tan profundizada Más que lo que son las bases, ¿no? Al final, que es lo que siempre es y será como... Como funciona el ser humano, ¿no? Que hace ya muchos millones de años que hay seres humanos Así que ya sabes, te voy a seguir y vamos a mantener un poco Que luego viene un chinto De comida Bueno, esta es la primera sala de pesas y máquina guiada De los más básicos, al final Es de la marca de Hoist Que la hemos encontrado en Canadá y uno de Dubái también ¿Sabes cómo son estas? Que son las que se mueven, mira Que te hagan el recorrido como tú... Mueves Te acompaña, ¿ves? Para que mantengas más la postura recubada Ah, vale ¿Has hecho? Sí Y no convencimos como las pantallas O sea, que al final de tanto viajar ya es como que lo... Que esto es más grande, tío Outfit de Alphalit Está muy fino, ¿eh? Lo tenéis en la descripción Echadle un ojo a la página Y utilizad el link Porque así sabrán que venís de mi parte Y aparte que la ropa es muy, muy guapa Como veis también tenemos aquí para comer Proteína, alimentos... Healthy Con los cuales puedes nutrir necesidades Depende al final de lo que comes El total de calorías Pero también, sobre todo La comida que comes quede natural, ¿no? Al final porque mucha comida es sacia No sacia, pero llena, ¿no? Al final y... ¿Por qué? Porque tiene poca fibra Porque es muy procesada Y al final eso es lo que haces O darte más hambre incluso Y hasta que no estás muy lleno No te sientes saciado Pero del dolor ya de la barriga entonces Es una de las variables que hay que contemplar Que cuánto de natural es su origen Y luego que cuánto de procesado es Porque cuanto más natural menos procesado Tendrá más fibra, sacerá más Y necesitaremos menos Al final no necesitamos comer tanta comida Como estamos rodeados Que estamos rodeados de comida Y con menos podemos ser más En este caso es aplicable ¡Suscríbete! 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 Con la primera o tercera serie de piernas Haremos por body Grupos más grandes, piernas, espalda, pectoral Y a cenar Venecidamente Que no está a punto de entrenar Y que hay gran oportunidad por dentro Hemos rematado perfecto de al Otra 3 serie 5 series Y remataremos con la espalda 3 serie, 5 series Y ese será nuestro full body Voy, escutad en los comentarios ¿Qué os parece? Es que me conocéis Está malo Y bueno, básicamente el gym Para que podáis ir un poco lo que es Ya que hemos terminado Está inspirado si hay un estilo Interior bastante No clásico Porque tampoco es clásico Es en tren moderno Contemporáneo ¿Qué os parece? La pared así Con tochana La madera El parquet Color negro Grisáceo Paredes O sea, con pantallas En casi todos lados Bastante americano La madera La maquina de esquí La probamos exactamente en Shanghai Con nuestro amigo Krusty Saludos de aquí Si estás viendo el vídeo Y seguimos descubriendo gimnasios Ojalá preguntaremos un poco A ver que nos cuenten un poco De equino De la historia Ya que están aquí trabajando Son dominicanos Aquí en Estados Unidos En Nueva York Hay un montón de dominicanos Cuando hay un montón Es como que nos dice Nos estamos apoderando De Nueva York Bastante más De lo que hemos visto Pero Una buena distribución Servicio completo Estiro bonito Y esto ¿Os acordáis en Rusia? Cuando encontramos el saco Que te lo pone hacia la espalda Y esta rollo de agua Y se me iba hacia el lado Brutal, ¿eh? Eso es algo de hecho Es que Nunca lo he visto Lo voy a fabricarlo Yo lo haré en España O alguno de vosotros Y sabéis Yo quiero aportar ideas Tanto para mí Como para vosotros Inspirar Al final Un tallito de húmeda Con eucalipto Uf, esto es que Al final la diferencia Se paga Está claro Oh Oh, Dios Qué bajante Está entrenando muy fuerte Y tú has terminado tu trabajo Y ahora estás matando Así que es por eso Él es tan fuerte Gracias 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 La magia de relacionarse, ¿no? Al final Estaba quejando antes de que no podía entrenar Y mirad Por haberle hecho la pregunta sobre el gym ¿Qué es tu secreto de estar motivado a 10 pm? Después de trabajar en una casa Sí, es cierto Es 11 pm Es 11 pm Sí Solo para ser saludable Y para que se sienta 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 Esa es su técnica Gracias Y bueno Antes de irme Os enseño los pantalones De London Legend Que son la hostia Después les pongo la dirección También por aquí arriba Son los tijanos Que estoy súper contento De poder colaborar con ellos Porque hacía tiempo Que veía fotos Por Instagram De gente que los llevaba Y decía Joder, qué guapos Los escribí Y ya Aquí estamos Pues suerte Estos son los tijanos Cada mínimo Cuando te los pones Se acaban rompiendo Son bastante resistentes Los hirillos Y lo que hace es que te tape ¿Veis que está comiendo? Tú mira el tamaño Del McFurry de aquí Vaya locura, ¿eh? Bueno, me lo comeré por aquí Y eso lo dejaremos Para Putarnos a alguien Sí, que ahora Despedimos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya habéis visto La cenita Una cena Un poste ligero He comido una vez al día Solamente Esta es la segunda comida Así que realmente Tampoco nos vamos De macro nutrientes ¿Verdad? Macro Perfecto Con ensalada y todo Se han metido unos micros De ahí también Un pedo de los micros Los minerales Los vitamina Todo Que os haya gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y comentadme Cuál sería la parte Que os haya gustado Y ya sabéis Seguiremos dando la vuelta al mundo Nos quedan 4 o 5 países Contando los Estados Unidos Así que Te da cambio por recorrer Gracias Y hasta la próxima Sueña y logra Gracias 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 Gracias